El sol del 25 viene asomando y todo por dos pesos lo festeja bailando Yo no soy de estos pagos, yo soy de lobos Y en China hay junas, festejo por mi Argentina y orgulloso me siento de presentar a nuestra China Algunas veces el viento conversa con las estrellas y le cuenta el sufrimiento del gaucho al ganar las huellas Soy criolla de alma, me gustan las empanadas calientes Les damos la bienvenida a María y Marcelo que entran El pueblo quiere saber de qué se trata Por eso está reunido en esta plaza Ya está Paso, Castel y la Rea Allá la Samuel, a Rua Barrena Hoy somos 25 de mayo Todos recuerdan a Mónica Ayo San Lorenzo, la lucha en la barraca Potosí, Chacabuco y Nancy Anca Las empanadas son de queso Y se compraron en un todo por dos pesos ¡Exemplos de la Iglesia! ¡Aquí es que el y al gale es! ¡Aquí es que el y al gale es! ¡Aquí es que el águagua en la libertad ¡Aquí es que el águagua en la libertad del pueblo! ¡Aquí es que el águagua en la libertad del pueblo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y ahora con este ritmo loco que tiene tremendo! ¡Vamos a la Argentina donde esté galloso! Mario, Marcelo, para que confiese, la policía está apretando mal a un delincuente Seguiremos informando ¡Gracias, galloso! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es? ¡Cuidado, cuidado con la picadura, cuidado con la picadura, que te la manda a guardar ¡Cuidado, cuidado con la picadura, cuidado con la picadura, que te la manda a guardar! ¡Vamos a la picadura, cuidado con la picadura, cuidado con la picadura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, un gran cineasta, un gran intérprete, con todo el éxito, viene aquí en Marce, Leonardo Fabio. Y su tema... ¡Eso ya me olvidó! ¡Escravesando el ranking del puesto número uno! ¡Claro que si vienen del campo, casi se pegan un palo en la ruta! Y hoy acá están en vivo, ¿quién es Marce? Nada más y nada menos que los lecheros, ¡con tu tema! Yo te talía y te tomo toda la leche. Yo te daría de tomar toda la leche. Calentita tengo la mamaderita, leche tibia pura como ninguna. Es para ti, mi dulce Clarita. Yo te daría de tomar toda la leche. Un barantial recorre toda mi mente. Nos bañaremos en un mar de leche. Es para ti, la mamaderita es leche. A la mierda el control remoto, me quedo acá en el cierre. Otros canales, yo cambio y pongo. Haciendo sapi, no hay un sorongo. ¡Ea, Pepe! Mamá, ¿cuándo nos vamos? Y seguimos paseando, chicos, en la Gran Grúa del Siete. Los mechizos, Nui y Ebe, mandaron los cupones de Pipitos y ganaron. ¡No esperes más! ¡Acordaje, termina el 2 de mayo! Primero acto, Manuel va a una reunión de amigos y no dice nada. Segundo acto, Manuel va a una reunión de consorcio y no dice nada. Tercer acto, Manuel va a una reunión con su tío y no dice nada. ¿Cómo le llama la obra? No sé, negro. ¡Maduro es el que ha llevado! ¡Está bien! ¡No sé, maldudo! ¿A vos te pagan por esto? Sí, esperemos. Claro que sí. Vos sabés, Mario, la modernidad, las distancias se acortan, las cañas de testar se acortan. Y todo porque estamos ingresando ya en el nuevo milenio. Exactamente, y qué lindo que la Argentina esté llegando a la modernidad, que todos los días va haciendo un paso, un pasito más, un pasito menos, un pasito más. ¿Sabés por qué te digo esto? Porque está por llegar a la Argentina realmente un orgullo japonés. Pero antes, va a pasar acá, por todo, por dos pesos, por Miami, antes de ir hacia la Argentina, el tren va a la japonesa, en nuestros estudios. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Gracias, gracias. Sí, realmente, te voy a hacer una preguntita. Estamos acá con Lago Mir, que es el conductor de este tren Balla. ¿De dónde es que viene? Allá. ¿Allá dónde específicamente? La maco de Teta. ¿Qué cohetes? Bueno, dice que viene en la parte norte del Tete. Y que, bueno, piensa llegar hasta las bodegas Giole, en Buenos Aires. Exactamente, impresionante. ¿Y qué velocidad desarrolla este tren? Dice que, bueno, más o menos va a 300 kilómetros por hora, salvo que se pongan en pedo que bajan a 80, 85. Realmente, esto es un orgullo, este tren no solo va a recorrer América, sino también a Azul, Telefe. Y ya en estos momentos están yendo para la Argentina al programa de Georgina Barbarosa. No sé si querés que ellos se vayan en estos momentos. Sí, por favor, a mí realmente me parece una pelotura terrible esto, disculpame que lo diga. Producción Paenza, ¿estos son amigos tuyos? Bueno, no, está bien. Disculpame, es un orgullo Nippon, este tren es un orgullo Nippon. En estos momentos se van a empezar a retirar del estudio acá en Miami, se van a Argentina, lo despedimos con un fuerte aplauso. Canal 7 de Orlando presenta ¡Remi! ¡Remi! Un especial de Luis Buñuelo ¡Algo elevar de la pieza, por favor! ¿Mamá? Mamá ¿Qué hiciste remisera, mamá? ¿Y a vos qué carajo te importa? Madre Una historia real Mamá ¿Vos sabés lo que es ir a la cancha de la Ferrer? ¿Sabés lo que es que te corren por ruta 3? Una cosa ¿Sabés lo que es ir a la cancha de Mirland? Son 30, sí, pero te tiran tiros, mamá Te cagan a puazos ¿Fuiste con los trapos a San Justo alguna vez, mamá? ¿Fuiste a la cancha del Durante Brown? ¿Sabés lo que es ir con los trapos a la cancha del Durante Brown, mamá? Me hice barra brava, sí ¿Sí? Estoy parando con los pibes de español, mamá ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? Madre Parece que va a llover Parece que va a llover Está lloviendo Mamá, está lloviendo ¿Estás preparada para manejar con lluvia, mamá? ¿Estás preparada? Anunciaron que iban a cagar palomas, madre ¿Estás preparada? ¿Estás preparada, mamá? ¡Mamá! Madre Simple y profunda como la vida misma Ya cállate, mamá Ya cállate, cállate, cállate No sé que me desesperas Estoy harto de tus chiripiorcas Harto de que me digas que fue sin querer queriendo Solo vas a conseguir que tus nietos te miren a la cara y te digan ¡Chusma! ¡Chusma! Mirá Mis antenitas de vinil me están informando que tenés drama con tu vieja Madre ¿Qué estás, Hipólito? Que no estás suave Terrible Sí, sí, mamá, sí Ahora yo voy a manejar Ahora yo voy a llevar las riendas de mi vida ¡Ah! ¡Qué locuda! Nena, te llevaste puesto un mariachi Disculpame Pero me parece que tu vieja tiene mejor muñeca que vos ¡Ay, no te locura! Madre Un especial de Luis Buñuel Muy pronto por Canal 7 de Orlando Mario, creo que llegó el momento de darle una mano a la gente No, 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 no ¿Me digas que vamos a jugar a... ¡Sí! ¡Al Super Chioto! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Ahora el Super Chioto da mucho más Y si no, vean este señor que se alzó con 12 pesos en un cheque a 90 días No hay nada más lindo que la familia unita Acarra con los lazos del amor Y el Super Chioto te da más porque si sos el ganador tenés la posibilidad de participar en la raspadita del upite Y si sacás tres upites, ¿qué te puede pasar? Esta lija puede ser tuya Pero ¿cómo hay que tenerlo, Sushi, para ganar el Super Chioto? ¡Así te clante! Y ahora sí, también está nuestro doctor Diango que va a interpretar los sueños Pero vamos ya mismo a poner en marcha la licuadora de la fortuna ¡Sushi, por favor! Expectativa en los hogares El número favorecido ¡La primera bola! ¡El número 7! ¡¿Cuál es el 7?! ¡Los marrones asados! La segunda bolilla ¡El número 6! ¡¿Cuál es el 6?! ¡El canario en celo! ¡Bien! Vamos a ver ahora el tercero La tercera bolilla ¡Número 1! ¡¿Cuál es el 1?! ¡El suegro que cojea! Y la última ¡Y la última! ¡Vamos a ver! ¡Y el número 5! ¡¿Cuál es el 5?! ¡La pipeta del amor! ¡Y el ganador es! ¡El ganador es Roberto Robles de Choé de Choé! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¿Estamos ya en comunicación? ¡Sí! ¡Van! ¡Van! Buenas noches, Roberto, felicitaciones, sos el ganador, tenés la posibilidad de jugar a la raspadita del upite. ¡No, qué malo estaba, además, te me avisaron que me voy a ganar, acá estoy, ya, vean, dale, dale, que quiero ganar! Bueno, sí, tomate. Bueno, ¿cuál elegís? ¿Qué casillero elegís? A ver, pará, postrá, postrá. Conocés el mecanismo, ¿no? Tres posibilidades para raspar, si coinciden los tres upites, te llevas la posibilidad de construirte un departamento en alguna parte. ¡Muy, muero, dale! ¡Cuál elegís, negro! ¡El segundo! ¡El segundo! Vamos a ver, 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 está apareciendo, está apareciendo un culito, ¡un culito! ¡un culito! ¡claro que sí! Ya bien, un upite, Roberto, el segundo casillero, por favor, rápido. ¡El uno! ¡El uno! ¡El uno! ¡Vamos a ver, el uno! ¡Vamos a ver! Vamos a ver, vamos a ver. Me parece el caño, me parece el caño, me parece el caño. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ojo! 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 ¡Que se hace 13, eh! ¡Ojo! ¡Que te queda la posibilidad 3-0, eh! Vamos a verga, verga, vamos a ver A ver Me parece que hay un culito Me parece que hay un culito No, 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 bueno Un viajati, no, pero no Una lástima, bueno, muchas gracias Podés venirte cuando quieras a buscar el cheque La llamada cuenta, la tienes que pagar vos, eh Te agradecemos mucho Y ya saben Sigan insistiendo con el superchoto ¿No es cierto, Marce? Claro que sí, porque el superchoto te da más Claro que sí, y ahora que acerta Mándame la que vos quieras Seguimos con el superchoto Fuerza, negro A la mierda el control remoto Me quedo acá en el 7 Otros canales Yo también pongo Haciendo zapping No hay un solongo EAPB Mamá, ¿cuándo nos vamos? Lo que te quería decir es que te quedes tranquilo Porque ahí viene la ciencia Y ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Y no te golpeo Fuerte el aplauso, por favor 3, 2, 1, ahora Projeta, este pollo frito Mirá, este pollo frito que tiene queso, panceta Bueno, un montón de cosas Mirá, pero uno para cada uno Segunda capa Se la pones Importante Si podés esta torta Si la vas a comer del día para el día No la lleves al heladro Todo el tiempo nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas Pero no venimos preparados para cumplirlas Cuando cortás, lo que te hace bien depende de vos Preparemos lo que nos hace bien Clyde Fue un tiempo después de la tercera estrella Sentimos que todavía había mucho para contar La selección para mí es lo máximo, ¿no? Por eso viajamos miles de kilómetros Y tocamos la puerta de cada campeón El haber podido darle una alegría a todo el país No tiene precio En la Copa de la Liga se define el Top 4 El puntero de la zona Enfrenta al guapo Que quiere hacer historia Viví la Copa de la Liga Lunes Argentinos Juniors Barraca Central La verdad que es hermosa Y es diferente Es lo que decía El actual campeón Es la Copa América Del mundo Porque también Vamos a tener al mejor jugador Volmundo Nunca había visto a alguien entusiasmarse tanto No digo entusiasmarse conmigo Digo entusiasmarse, punto Lástima que no te podías ver la cara Chapuchapur que hacía un trompo Santero hizo lo imposible por esquivarlo Pero esta vez no pudo El volador mendocino Que es un especialista en esquivar autos Un 4-3 cruzaba a Chapur Lamentable, no pude esquivar Motores Domíngulos Medianoche Televisión Pública Actuemos contra el mosquito El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya Se cría en el agua acumulada Tomemos medidas para evitar su reproducción Limpiemos canaletas, rejillas, desagües Tapemos tanques de agua Vaciamos recipientes y juguetes de jardines o patios Cambiemos el agua y cepillemos el bebedero de las mascotas Todos los días Si tenés fiebre de 38 grados o más Acompañada de alguno de estos síntomas Dolor de cabeza Dolor detrás de los ojos Dolor muscular y de articulaciones Náuseas Vómitos Cansancio intenso Aparición de manchas en la piel Picazón y sangrado de nariz o encías No te automediques Y acércate a un centro de salud Claro que sí Claro que sí En el marzo, ¿qué trago vas a preparar? Hoy te voy a preparar un trago de última moda en los baños de Constitución Se llama Pits on the Beach Es muy fácil de hacerlo, podemos hacer todos en casa Lleva nada más que una medida de amargo tina serrano Que se consigue en cualquier supermercado, que se consigue en cualquier supermercado, en cualquier casa de cotillón Claro que sí ¿Vemos, Flavio Pedemonti? Hay hombres que dejan su marca en la historia Y si de fútbol hablamos, esa marca lleva un nombre Sí Flavio Pedemonti Con 28 años Pedemonti lleva en su cuerpo las marcas indelebles de una vida alocada Regada por el alcohol, los estupefacientes y las mujeres La semana lo encontró protagonizando un incidente con el ex árbitro Juan Bava Al encontrarse en un restaurante céntrico y discutir por un antiguo incidente ¿Pero quién es este Manu? Pero tomatela, te digo que te la tomé Te voy a arrancar la cabeza, pelotudo Vos me apurás porque trabajás con lo de Steve Sport, careta Pero mejor que trabajes con lo de Steve Sport, pelotudo Y no trabajes con la cabeza tuya Te voy a arrancar el valero, puto Tomatela, carajo Me echaste porque le mostré el Thor al Lineman Pero te voy a arrancar la cabeza, no que te voy a mostrar al Lineman ¿Qué haces el macho? Vení que te cargo cargo por todo, patarolo Mirá, como jugador de fútbol no se puede decir nada Fue buen jugador, ustedes lo vieron Este es un desastre, este, no sé, está loco, está tarado, no sé Una vez estábamos en la cancha, lo dirigía yo, se quiso fumar el bandera y del córner Con eso te digo todo, más boludo que eso no hay Pedemonti luego se sumergió en el silencio hasta que un paparazzi descubrió su romance con Catalina Rauten ¿Qué buscás, Salame? No me rompa las pelotas La verdad es que nos llevamos mal Él es un contenedor La verdad es que la piba es remoderna Si la pongo por ahí no me dice nada Pedemonti parecía haber encontrado la paz en el amor de Catalina Pero los días de tranquilidad llegarían a su fin Pedemonti era detenido en un allanamiento a un conocido boliche del ambiente gay Si, de vez en cuando me hago limar el buje ¿Y qué? Yo me banco la bisexualidad, manga de careta Pedemonti comenzó a insinuar que todo lo que le ocurría era culpa del sistema capitalista Por eso comenzó a combatirlo afiliándose al partido obrero Despierta en burgueses, ya se viene el socialismo y la dictadura del proletariado Sí, me dicen zurdo para terminar con los dueños de la falopa Que dominan este país Abajo los E.E.U.U. loco Yankee, go home ¡Viva Cuba! ¡Viva Fidel Castro! Héroe o villano, venerado y condenado Pedemonti en la vida como en el fútbol entra al área chica Le hace una chilena al destino, una gambeta a la adversidad Y pone la pelota a la mejor altura, a la altura del corazón Marcelo, un tema realmente preocupante ¿Cuántas veces el estrés, el trabajo, las presiones nos afectan directamente a la cabeza, no es cierto? Eh, seguro, sin ir más lejos, vos sabés que mi tía Betty trabajaba en una peluquería canina y se quedó pelada Exactamente, eh, este es el caso de una persona que nos trae su problema Por favor, Suji, esta persona que viene acá a nuestros estudios, que tiene problemas, como cualquiera de nosotros ¿Qué es lo que tiene concretamente este señor, Suji? Tiene un mambo en la cabeza Efectivamente, un mambo en la cabeza, cualquiera de nosotros en algún momento los hemos detenido, no es cierto? Sí, Mario, vamos a proceder a conectarle la caja Helblum Eh, vamos a ver, a ver realmente ¿Qué es lo que escucha el caballero? Ahí se está escuchando algo, eh Efectivamente, eh, concretamente, se escucha claramente, límpidamente Este hombre tiene un mambo en la cabeza Y cualquier persona, eh, alguna asistencia psiquiátrica A este señor estamos haciendo solidaridad Que llame a estos teléfonos Y bueno, ahora que acerta nos vamos a otro lado, eh Boluda total Boluda, boluda Boluda total Boluda, boluda ¡Boluda, boluda! ¡Boluda, boluda! Hoy, señor director Ahí está Hoy, señor director Tenemos un programa especial Vamos juntas a ver las perlitas de la semana ¡Boluda! 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 ¡Cámara grabando! ¡Acción! Y seguimos recorriendo el aeropuerto internacional de Fumichino ¿Me acompañan, boludas? Ay, esa me acuerdo Esa fue en el aeropuerto ¡Aaah! Salgo de milagro el muchacho ¡Boluda! ¡Cómo que no se fue este! ¡No lo vi! Claro, puse mal el cambio Ay, no sé Desde hoy a la mañana que Antes de venir Que me pica la cachufla Casi no ven Ah, y ese fue Gracias Ah, fue la vez que me hice piso encima Estaba con cincitis Y me hice piso en el vestido Que me había prestado la roca a salvo ¡Se lo meto! ¡Boluda! ¡Eso perro! Eso fue el día que me caí por la escalera ¡Eso es mi hija perro! ¡Ay, qué boluda! ¡Boluda! Bueno, señor elector Nos vemos la próxima semana Donde vamos a aprender juntas A hacer un punto canelón ¡Bravo! 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 ¡Bravo, boludas! ¡Boluda, boluda! ¿Qué es esto, Marce? Una calzoneta italiana, Mario Te sorprendí, ¿verdad? Pero claro que sí ¿Y por qué la pusieron? Porque como sos fanático de la sorpresata Mirá lo que tengo para vos ¿Está verga? Y sí, porque hoy aquí una sorpresa, Mario Después de 35 años por primera vez en la Argentina Aquí con nosotros El señor Pepino DiCapri ¡Boluda, boluda, boluda! ¡Boluda, boluda! ¡Boluda, boluda, boluda! Eh... Pepino DiCapri 30 años cantando en playback 30 años Porque él lamentablemente perdió la voz ¿Eso es cierto, puede ser? Sí, sí Es lo que pasa es que ya tiene que estar a la calle de mis orioles Y deje la poche ahí para ir al baño Y cuando viene uno la encuentra más ¿Qué pasó? Bueno, lo que nos cuenta Roberto Es que él estaba con su familia Él se levantó para ir al baño Deja la voz Ajá Sobre el aparador Y cuando vuelve No estaba Le pregunta al nieto El nieto le dice No sé Exactamente ¿Vos estás haciendo siempre con tu tocadiscos en playback ¿Alguna fiesta? ¿Algún evento? Sí, la casa de Colabrici Ajá Bueno, que se va a estar presentando en la casa de Colabrici Y además, bueno, también en el círculo Mitá napolitana, Mitá fugaceta Y con vaya a mi hermana Cochetina también Cochetina Y siempre hay fiesta, pala, pala Y probablemente Bueno, dice que siempre hay fiesta, pala, pala Exactamente Y probablemente estés en Versus ¿No? Donde vas a cantar en playback y nadie se va a dar cuenta Nos despedimos con la emoción de Pepino Di Capri Es el reencuentro Pepino Di Capri, su tocadisco Su playback Cacerta Dame la que vos quieras Una de anchoa, una de jugaceta Dos gatos y dos vasos de whisky Adelante Tendrá felicidad Pero nos ponemos serios, Marcelo Porque un tema preocupante El contrabando en la frontera Un tema que realmente azota a toda la población argentina Seguro, Mario Por eso estamos comunicados Con Costa Esperanza en la frontera con el Paraguay Con el subjefe de Gendarmería El señor Coco Cañete Buenas noches Cañete, ¿cómo le va? Hola, hola ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, señor Señor Coco Ustedes hoy hicieron un procedimiento A orilla del río Ceohane ¿Puede ser? Sí, el allanamiento nos salió bárbaro ¿Cómo fue exactamente el procedimiento, por favor? Y nosotros estamos en un allanamiento Estamos patrullando entre los yuyos Con el suboficial Dorothy Y ahí encontramos una casita Muy linda Que tenía en el jardín Enanitos Ajá, Coco Según parte de la Gendarmería Ustedes se subieron a un tronco Vieron a gente que estaba como jugando Dígalo con Mímica Y ahí intervinieron ¿Cómo fue que lo hicieron? Y le golpeamos la puerta Pum, 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 pum ¿Qué? Gendarmería, gendarmería Pero no nos atendió nadie ¿Qué fue lo que hicieron en ese momento? Le rompimos toda la puerta ¿Qué fue lo que incautaron, Coco? Un agua mineral sin gas Un termo floreado Leche en polvo La sota de 10 Ajá Una dentadura Y un juego de chal Bueno, impresionante Realmente Impresionante El éxito que tuvieron Realmente es arrollador Ahora, una pregunta, Coco Para sintetizar ¿Se puede combatir realmente de cuajo Este flagelo? Es la verdad que no sé Porque en estos casos Acá los delincuentes Entran por una puerta Y salen por la otra Ah, bueno Es una pena, sí Bueno, eso ya es un tema de la justicia Sí, obviamente no Nos tiene que importar a nosotros Le agradecemos mucho, Coco Bueno No sé si A dónde podemos ir ahora Cambiando un poco el ritmo Bueno, cambiando un poco esto Bueno, caserta Mandamos una chica vestida de chilindrina Que tenemos muchas ganas De acariciar Otras fieles Venite con Mari Marcelo Te invitan a esta partusa Teremos a Sushi Y un buen pinito Y todo esto Por dos presitos E, A, B, B Qué gusto tiene la sal Tantas veces me mataron Tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí Resucitando Gracias doy a la desgracia Y a la mano con puñal ¿Por qué me mató tan mal? Porque me mató tan mal Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Jairo Jairo Mi amigo Aguante Argentina Estoy con ustedes Jairo, mi amigo Gracias Jairo Claro que sí Mario y el Nuestro Es un programa con espacio Con 860 de frente Y 9 de fondo Y también tiene un espacio Para la mujer ¿Verdad? Claro que sí Porque cuántas veces Las mujeres Nosotras Nos miramos al espejo Y decimos Pucha estoy cansada De parecerme a Pachame Quisiera un look Verme distinta De alguna manera ¿No es cierto Marce? Seguro Por eso tenemos Un estreno Una nueva sección Cambiate la jeta Por 50 pesos Y nada más Y nada menos Que con quién No sé No tengo la menor idea ¿Quién está? ¡Anan Ferreira! ¡Aro que sí! ¡Aro que sí! Anan, ¿cómo estás? Adelante ¿Cómo le va? ¡Qué gusto! Un castellano perfecto 25 años en Argentina ¿No es cierto? Pero sí La yeca la tengo Pero claro que sí Claro que sí Como va y viene No es cierto Impresionante Marce Adelante ¿Podemos verdaderamente Cambiarnos la cara Nada más que por 50 pesos? Pero no sé las cosas Que se puede hacer Todo se puede cambiar Todo Claro que sí Y ¿saben qué amigos? Hoy viene justamente A cambiarse la jeta Acá en este estudio Todo por dos pesos La señorita Julieta Ortega ¡Claro que sí! Julieta que acaba De estrenar en teatro Junto a Gastón Pols La obra del Pomo y yo Y bueno ¿Qué te parece que haría falta Hacerle a Julieta? Bueno Perdón Sí, cómo no Bueno Yo le haría unos ojos Negros La vie Muy bien Ajá Le levantaría un poquito La bunginia La bunginia Este para que no No se vaya muy para abajo Y después Acá adelante ¿Le digo? Sí Cómo no Le haría un retoque A la pajarita A la pajarita Qué lindo Qué lindo Un retoque a la pajarita No sé cuántas veces Nosotros queremos Retocar una pajarita Y por qué no un canario No es cierto Impresionante Y ahora amigos Ya está llegando El quirófano móvil De todo por dos pesos En estos momentos Tranquilo 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 Mucha suerte Julieta Porque sí Va a salir todo muy bien Soj Julieta Acá Julieta Que se va a hacer La operación Estética acá En el quirófano móvil Mientras tanto Caserta Preparame un chorizo Que voy para allá Claro que sí Hola Pebete Te voy a hablar a vos Pebete A vos jovencito Te robo un minutito Chiquitito Chiquitito Así de tu atención Estás en tu casa Y decís Uy Hoy estoy re anarquista Hoy Le voy a cantar Cuatro frescas a la sociedad ¿Qué haces? Te vas al congreso Donde hay Un paro y movilización De camioneros Te acercás sigilosamente Y le decís ¡Eh! A ustedes ¿Por qué no van a Godoy Cruz A hacer paro? Travesaños Ustedes paran con el camión Y yo con esta Les doy un envión No, 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 no No, 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 no Ni se te ocurra Ni se te ocurra ¿Sabes por qué? Te van a meter Una llave cruz En el culo Y además con tus tripas van a hacer artesanías en Plaza Italia En serio, tranquilo, quédate en tu casa Tomate un moscatito y anda a dormir Cuídate, querete, ojito, ojete, dale Haceme caso Sí, es cierto, vamos a hablar otra vez, Marcelo, sobre un tema realmente inquietante, ¿no es cierto? Seguro, nuevamente las cámaras de Todo por los Pesos investigan un caso dramático Drogas en agencias de viajes Ismael, nuestro movilero, estuvo en una agencia y descubrió lo siguiente, Mario ¡Lo vemos! Adelante Buen día, buen día Adelante Ahí lo vemos, Ismael La meta, la meta gente Hola, buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Quiero irme de vacaciones ¿Dónde te gustaría ir? Me gustaría ir a Paso de los Libres, corriente Ahí no conozco, ¿eh? Entonces, ¿podría ir a Jujuy a conocer al Porro Santillán? ¿A dónde? No te entiendo, ahí A Jujuy, a conocer al Porro Santillán No, no, no ¿Qué te pasa? ¡Hachiz! ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés ahí? No, no, no ¿Qué tenés ahí? No, no, una zanahoria No, una cámara tenés ¡Una cámara tenés ahí! ¡Una cámara! ¡Una cámara tenés ahí! ¡Una cámara tenés ahí! ¡Opa la la! ¡Opa! ¡Otra vez opa! Bueno, Ismael, fuerza. Estamos con vos. Queremos llevar tranquilidad al novio y al tío de Ismael. Él se encuentra en este momento internado en la sala de emo propina del hospital Luz Ferriño. Pero olvidémonos de esto, caserta. Por favor, mándame una garrafa, un termo y dos medialunas. Nada más. ¡Un, dos, tres! ¡A Jingle Bear, Jingle Bear! ¡La alegría de este día! ¡Jingle Bear, Jingle Bear! ¡Felices fiestas! ¡Les desean Walter y su órgano! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, Mario! Porque estamos ya en condiciones de deber el nuevo look de Julieta Ortega. ¡Claro que sí! Porque Julieta tenía esta jeta. Vino acá a cambiarte la jeta por 50 pesos y Ana Más Ferreira la está operando. Vamos a ver cómo quedó, Marce. ¡Claro que sí! ¡La vamos a ver ahora! ¡Claro que sí! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Quedó bomba! ¡Pero claro que sí! ¡La vamos a ver ahora! ¡A ver! ¡Ah! ¡Tremendo! 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 ¡Julieta Ortega acá! ¡Lista para matar! ¡Impresionante! ¡Con un look tremendo! ¡Recorremos, por favor, Caserta, cómo estaba Julieta cuando llegó y cómo está ahora! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡lara Julieta! Muy contenta. Eh, ¿a tu novio le va a gustar tu nuevo look? Le va a encantar. Bueno, la emoción que asusta. Eh, bueno, impresionante, impresionante. Tremendo, tremendo. Bueno, entonces ya sabes, si usted quiere cambiar su look, vengan a mí. Y yo le cambio la jeta por 50 pesos. ¡Ahora! ¡Cacerta! ¡Dame un presento, nos quedó! ¡Y después seguimos! Mar y Marcelo Ya se termina el programa Estoy con bronca Y eso se nota Me da un poquito por las pelotas EAPP Te pasaste Petronilo Pega la vuelta ¡Claro que sí! ¡Hasta la semana que viene! ¡Nos despedimos! ¡Y la semana que viene! ¡Rusceló viene acá y nos muestra un diente! ¡La semana que viene! ¡El jefe del Zipanqui boliviano! ¡Acá! ¡Todo por dos pesos! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y Piñeiro más! ¡Y más! Está bien Mario, pero creo igual que es El momento de una reflexión Hacélo Marce ¿Qué nos pasa a los argentinos? Estamos locos, locos Charlinito, Esbaraglia y Piñeiro Lucho y Teto Todos alguna vez quisimos ser como ellos Uno de cada 10 argentinos Quiere ser como Rodrigo Dos de cada 20 millones de mujeres Quieren ser como la mamá de Rodrigo Y apenas el 0,1% de los argentinos Queremos ser como González Oro ¿Qué nos pasa? Tenemos una crisis de identidad nacional La mamá de Nicol Neumann Quiere ser como Nicol Neumann Nicol Neumann quiere ser como Graciel Alfano Y el novio de Graciel Alfano quiere ser como Nicol Neumann Estamos locos Roberto Pettinato quiere ser David Letterman Pero Letterman no quiere ser Pettinato Ahora, yo me pregunto Tito Lecture ¿De qué nacionalidad es? ¿Es argentino? ¿Qué nacional? ¿Luna Park? ¿Luna Park es donde queda? ¿En corrientes y qué? ¿Madero, Cangallo, Perón? Una última reflexión Para despedirme con una frase Del gran pensador Gerardo Que dijo Yo soy yo Y mi circuncisión Para pensarlo Claro que sí Con esta hermosa reflexión Nos despedimos Hasta la semana que viene Con nuestro DJ Diango ¿Y qué tema? En una noche sesional ¡Claro que sí! ¡Hasta la semana que viene! ¡Claro que sí! Hoy te juro que me animo A decirte la verdad Hace mucho que te quiero Y esta noche lo sabrás Hoy será una noche excepcional Iremos juntos a bailar Será una noche excepcional Podré decirte que te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Hoy vuelvo a salir con vos Hoy vuelvo a salir con vos Venceré mi tibidez Hoy podré decirte todo Lo que nunca me animé Hoy será una noche excepcional Podré decirte que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Hoy te quiero, te quiero Hoy te quiero Hoy te juro que me animo A decirte que te quiero a decir la Instagram Hoy te quiero, 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 me doy todo ¡Hola!